Miles de personas conmemoraron el lunes en las calles de Chile el segundo aniversario de la revuelta social de 2019, que impulsó la redacción de una nueva constitución. Tan solo en Santiago, la policía calculó entre 8.000 a 10.000 personas que caminaron a la céntrica Plaza Italia, bautizada por los inconformes como Plaza Dignidad. Hubo saqueos e incidentes con encapuchados violentos que quemaron barricadas, lo que provocó en varios casos la respuesta de fuerzas especiales de la policía con camiones lanza agua. El gobierno condenó la violencia provocada por lo que dijo era un grupo de delincuentes. Todavía en la noche había fogatas en las calles y en las escalinatas del Cerro Santa Lucía, uno de los paseos del centro de Santiago. Además, una comisaría al sur de la capital fue atacada a Pedradas. El segundo aniversario del estallido social coincidió con el inicio de la redacción de la nueva constitución, con la que en noviembre de 2019 el gobierno del presidente Sebastián Piñera canalizó por la vía institucional la rabia en las calles. Es un empresario, básicamente no le interesan los derechos de las personas ni los de la gente. Las manifestaciones de 2019 comenzaron tras el aumento del pasaje del metro de Santiago, pero el reclamo se amplió contra todo el modelo económico chileno, criticado de favorecer a una élite y un Estado ausente en temas sociales como educación, salud y pensiones, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Las protestas duraron cuatro meses, murieron más de 30 personas y unos 460 manifestantes sufrieron lesiones oculares por la represión de la policía. El gobierno de Piñera fue acusado internacionalmente de violaciones a los derechos humanos.